Hola chicos, hoy me gustaría hablar un poco sobre la belleza de las mujeres Primero de todo, hoy me gustaría decirles que cuando yo estuve en Chile hubo tantas chicas guapas De verdad, quizá, no sé, porque yo estudiaba en una de las mejores universidades de este país qué sé yo, pues al menos se decía así a ver qué piensan sobre la universidad de Adolfo Ibane sé que es bastante buena en términos de educación, de negocios, economía y todo eso y sé que en general en Chile piden mucho y los estudiantes estudian mucho para estudiar en Adolfo tienes que pagar bastante y para mí no era así, yo entré gratis acá en Rusia y pues este fue un intercambio entonces para mí era un poco diferente y lo que yo noté es que las mujeres se cuidaban muchísimo al menos en mi universidad siempre llevaban ropa súper fina, bonita y se cuidaban mucho de verdad y yo les encuentro muy guapas porque bueno, por su color de pelo siempre eran así de morenas y atractivas, sí, yo pienso así y pues mi opinión es que en cada parte del mundo hay personas más guapas, menos guapas y bueno, se cuidaban más, se cuidaban menos pues hay gente así, hay gente así y en Rusia hay varias razones porque las mujeres se cuidan así y se ven bien porque básicamente no tienen otra opción la mayoría de las personas no viajan mucho y bueno, tienen que buscar a un marido acá y como ya lo saben quizá en Rusia hay más mujeres que los hombres y es muy típico que la chica busque a un hombre perfecto al mismo tiempo puede quedarse sola, sí pero la sociedad, la familia, los padres siempre pues se están jugando un poco, juzgando, sí diciendo que bueno, si tienes ya 25 años en muchas ciudades rusas eso se considera que ya eres vieja para casarte ya tengo amigas que dicen que bueno hasta los 30 voy a bueno seguir buscando a un hombre perfecto y luego pues tendré que verlo cómo me va y quizá cambiar mis criterios y ya no ser tan exigente es un poco triste pero ya, es la primera razón que hay muchos hombres y pues hay que verse bien si no, va a elegir a alguien más y todo eso la segunda razón es que en nuestra sociedad históricamente quizá nos preocupa muchísimo lo que piensa la gente ya sé que en algunos países de Europa por ejemplo, sí, en Holanda o en qué sé yo, en Alemania la gente no, bueno, es más libre en Francia, seguro, sí son muy abiertos, muy libres y pueden decir cualquier cosa lo que piensen pues pueden ser gordos y no preocuparse de nada en Rusia como digo que pesa todo eso tienes que pensar en cómo te ves en cómo te portas en lo que dices y en la universidad, por ejemplo cuando yo estudiaba un magister negocios teníamos un grupo internacional de gente y pues los rusos siempre pues al menos en mi grupo eran los más inteligentes del grupo de todos los países de verdad sabían muchísimo y para nosotros era un poco más fácil estudiar porque es nuestra universidad ya y sabíamos lo que los profesores querían de nosotros y ellos no sabían mostrarlo eran demasiado tímidos y demasiado o sea siempre siempre pensamos en lo que la gente piense de nosotros y pensamos que ellos seguramente van a pensar que yo he dicho algo tonto y yo he dicho algo malo pues ellos son más inteligentes que yo son más guapos que yo y los extranjeros al contrario pueden no saber nada pero siempre van a hacer preguntas de una clase siempre van a ser así de atrevidos esta es la palabra más atrevidos y los rusos pues siempre si voy a ir a la calle que van a pensar de mí si hoy no llevo ropa bonita o si bueno no llevo maquillaje y soy una chica pero es bastante gracioso porque en las ciudades más pequeñas siempre hay chicas que bueno en los barrios bien malos se visten de una manera que si sean unas princesas pues son unas princesitas y pues llevan tacos y cosas así pues obviamente por eso en el mundo la gente se burla un poco de nosotras porque llevamos tacones en invierno y pues tienen sus ventajas y desventajas pero yo tengo que reconocer que mi estancia afuera el hecho de haber vivido en Chile en Malasia en Suiza me hizo cambiar y ya no me preocupo tanto ahora estoy muchísimo más tranquila si acá ah quizás eso será la tercera razón porque las chicas se cuidan tanto por el machismo porque pues es súper normal que el hombre no se cuide nada pero nada en general lo típico lo de estereotipo sería una chica súper guapa así modelo y un hombre con una barriga así gigante yo creo que está mal y si si hay días que un hombre no quiera verse bien y está relajado y lleve cualquier cosa y pues está caminando por la calle y disfrutando de la vida así sin preocuparse pero las mujeres también tienen derecho de eso y en ese sentido me da un poco de lástima lo que hacen las chicas rusas claro que le gusta a todo el mundo pero tienen que entender que la persona tiene que ser feliz y si siempre te preocupas de cómo te ves y lo que la gente piense no vas a ser tan sonriente por ejemplo ¿sí? eso es lo que estoy viendo dos dos ejemplos ¿eh? primero yo voy a las clases de baile y hay muchísimas mujeres o sea muchísimas más mujeres que los hombres es un problema porque siempre hay que esperar en las parejas hay más chicas hay que esperar a su turno y lo que está pasando es que no tengo amigas ahí hay muy pocas chicas que me digan hola quizá por la envidia que todo el mundo piensa ajá ella va a ir mejor que yo ella se ve mejor que yo o aunque si no fuese así van a pensar algo parecido y por ejemplo hay chicas que conozco o sea ya las tengo en mis redes sociales y todo y la veo y no me dice hola se pone una cara y pues va yendo a hacer sus cosas y me parece tan raro de verdad o sea yo no soy así y yo a veces les contesto de la misma manera o sea no soy más tan abierta con ellas pero no me gustaría que la sociedad la sociedad fuese así y yo quiero que todo el mundo esté tranquilo y pues si vas a una fiesta claro que te te pones maquillaje y te pones guapa pero tampoco es necesario si vas a bailar cada día verte como una princesa puedes llevar camiseta puedes llevar jeans y ¿qué piensan? porque sé que justo por eso les gustamos a los hombres de muchos países del mundo y la chica que vive en México Alisa dijo lo mismo dijo que los mexicanos pues ahora les exigen a las chicas que se hagan las uñas y que se pongan tacones y pues ella dijo que sí nos cuidamos siempre por eso le gustamos a los hombres sí, sí, sí pero yo pues pienso que hay que cuidarse pero hasta un límite sí que sea normal que sea bueno para tu salud mental también si me explico el segundo ejemplo fue cuando volví de Malasia porque viví en Malasia por unos cuatro meses hice una práctica ahí en Kuala Lumpur y pues la mayoría de las personas con quien trabajaba eran de allí sí hubo un par de practicantes como yo de Europa pero eran chicos hubo un par de chicas pero ya eran novias de los chicos que trabajaban era muy normal sí nos llevábamos bien con todo el mundo pero la gente de Malasia primero son musulmanes y yo yo pienso voy a decirlo abiertamente que yo me veía diferente sí yo me veía exótico y por eso siempre o sea saben lo que está pasando en Asia que siempre los conductores de taxi te piden sacar una foto contigo y ponen fotos contigo a las redes sociales y dicen oh es mi amiga sí es muy importante para ellos a veces mostrar que tienen amigos de Europa que son así y yo me acuerdo que hubo muchos chicos que me decían que yo les gustaba cuando volví a Kostroma a mi ciudad natal la navidad a Rusia un choque así bastante grande para mí porque después de Malasia cuando siempre todo el mundo te mira y pues eres especial yo volví a Rusia y hubo tantas chicas guapas en mi ciudad en Kostroma las chicas llevando faldas en invierno súper así de delegadas se las cuidan mucho y yo volví de Malasia así de tranquila también llevando zapatillas en todo en todo el lugar y pues oh dios ya no hay sol perdón por la luz sí bueno ya voy a acabar con este cuento pero sí es verdad que hay mucha competencia y tenemos que vivir con eso en Rusia y es se puede escoger si quieres vivir con eso y competir todo el rato o pues vivir tranquila y pues verte como te guste sí también podría hacer un vídeo explicando lo que exactamente hacemos las chicas rusas para vernos bien quizá hay algunos secretos que son diferentes dependiendo del país así que bueno voy a esperar sus comentarios y seguimos en contacto me gusta mucho que el vídeo sobre mi primer día en Chile tenga muchas visitas reproducciones muchas gracias estoy muy muy feliz de verdad de poder comunicarme con ustedes me hace sentir muy muy bien muy feliz y les espero en mi instagram cachaturú ahí les enseño un poco más de mi vida acá en Rusia y ya nos vemos que tengan un muy buen día ahí